Dice, hay a la ecuación de una recta que cumpla las condiciones siguientes. Es paralela a la recta, es paralela a esta recta del tirón. X más 2Z igual a 5 y Y más 3Z igual a 5. Y pasa por el punto de intersección de la recta S con el plano pi. Punto de intersección entre S. Aquí lo que te pide es que combine varias técnicas que has aprendido. Lo único que tiene que hacer es mezclar. Si tiene que ser paralela a esta, tiene que tener el mismo vector director. ¿Cómo se llama un vector director de S? Así rápido. Ahí está. Es lo más fácil. Tiro, tiro, 0, 0, K. 0, menos 2I, menos 3J. Menos 2I, menos 3J más K. Y ahora, el punto de intersección de una recta con un plano, hay varias maneras de hacerlo. Yo te voy a enseñar la que me gusta a mí. Esta recta se puede expresar de forma paramétrica poniendo el punto 1, menos 3, menos 2 y el vector director. Hay otra manera que sería hacer un sistema de ecuaciones, pero mucho más larga. Ahora sustituyo esto aquí y despejo lambda. Quedaría X menos Y, sería más 3 menos 2 lambda. Más Z, igual a 7. Y de aquí despejado lambda, eso lo tengo que despejar a una incógnita. Podría contar más un sistema, pero sería un infierno. 5 lambda, igual a 5, me queda lambda igual a 1. Entonces, el punto de corte es, X igual a 5, igual a menos 1, Z igual a 1. ¿Vale? Vale. Y ya está, yo tengo el vector director y un punto. Y con esto lo hago de la manera que quiera, la paramétrica, la continua, la... A mí me gusta esta. Pero esa es cosa mía, ¿vale? Y a tú le pones la que tú, la gatita pedezca. ¿Tú? No, tengo, tengo un punto puesto a la continua, pero da igual. Y ya está.